Se iba a llevar a cabo la audiencia de primera declaración de compañeros de Día Milcar, pues Pablo siempre detenido el día de ayer aproximadamente a las 16.30 horas en el parque central de la ciudad de Guatemala. Este caso ha conmocionado mucho a nuestra comunidad, a nuestros pueblos, a toda la existencia debido a que existe una serie de ilegalidades en torno a la detención de este compañero. En primer momento porque se realiza siete horas después de los supuestos hechos por los cuales es detenido. Realmente es detenido porque el alcalde municipal de Guatemala, quien se cree todavía dueño de la ciudad, como dueño y patrón de una finca, viene a seleccionar a quienes quieren que estén en la cárcel y llega al parque central y con dedo y todo indica este es y usted debe responder por los daños al patrimonio. Una condición y situación a la cual se presta el Ministerio Público, se presta la Policía Nacional Civil como títeres dentro de este estado lamentablemente y entonces proceden a la captura del compañero sin una orden de captura, sin flagrancia, que son los dos elementos necesarios para que proceda en todo caso la detención. Sin embargo, se configuró una detención ilegal. Eran las 20, 30 horas del día de ayer por la noche y hasta ese momento se le hicieron saber sus derechos a nuestro patrocinado. Eran las 10 de la noche y todavía no tenían prevención y nos pareció sorprendente que los agentes captores y elementos de la Policía Nacional Civil nos indicaran que estaban preparando la prevención y que tenían que subirla al Ministerio Público para que coincidiera. Una declaración por parte del agente captor del compañero, la cual, no sé si sorprende o ya es una práctica común dentro de este estado en donde la violación y vulneración a derechos humanos es permitida por la misma institucionalidad del estado. En fin, a las 20 horas se presenta entonces la exhibición personal a favor del compañero Rudin debido a que estaba vulnerando sus derechos a la libertad y entonces, sorprendentemente también, siendo esta una garantía constitucional, el cuerpo de paz de turno la ha trasladado y es hasta este momento, que son las 13 horas de un día después, no se ha ejecutado dicha exhibición personal. El día de hoy sigue, pues, prisión el compañero de forma ilegal. Empezamos la audiencia más o menos 11 de la mañana, 11.30 de la mañana, con una situación bastante preocupante para nosotros como abogados defensores. Sabemos que los juzgados y los jueces tienen la facultad de administración de justicia. Sin embargo, hoy fuimos testigos de una justicia parcializada de una juez que ha vulnerado los derechos de defensa constitucionalmente reconocidos a favor de mi patrocinado. Esto debido a que, en primer momento, permitió el ingreso de la Municipalidad de Guatemala. Cuando se le preguntó el motivo del por qué estaba presente, únicamente indicó que tenía la obligación de proteger bienes patrimoniales. Situación que no descartamos. Sin embargo, en principio del derecho de defensa y de legalidad, que deben de revestir todo debido proceso, la señora juez admitió a un supuesto mandatario de la Municipalidad, a lo cual, como defensa, respondimos con la interposición del recurso procesal. Al momento de la presentación del recurso, la señora juez lo declaró un límite, supuestamente, porque no cumplía los requisitos. Sin embargo, consideramos que se interpuso la actividad procesal efectuosa debido a esa consideración, porque ni siquiera llegó a fundamentar esa resolución y tampoco indicó algunos argumentos. La argumentación en cuanto al recurso y en cuanto a la actividad procesal efectuosa fue en el sentido de manifestar que no podía permitirse la participación de la Municipalidad de Guatemala porque quienes estaban ahí dentro eran tres personas de sexo masculino y el mandato otorgado, supuestamente, a estas personas estaba de parte del alcalde hacia una mujer, la cual no estaba dentro de la sala. En primer lugar. En segundo lugar.